No me gusta el cauchiverio, yo soy el rey de la sierra La judicial que me busca, porque cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni pa' los frijoles queda Yo no hago pajas de aquilo, porque la entrego en costales Y no me paso de vivo, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una soper muy bonita Jamás se lancio yo a nadie, solo si se necesita Si al chicharro le hace el ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza, es que tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, aquel no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Quiero el corrido de Anselmo, con un cojonto sirreño Amor 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 Gracias por ver el video.